Mésero, traiga champán Que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logre apantallar La morra es de calidad Con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa, sabor fresa, quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quiten la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre bericheando ¿Cómo que va amaneciendo? Bendito veneno me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quiten la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre bericheando A huevo viejo Fui soy y seguiré Run babies eso Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas cita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mala ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién te va a tomar Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita No sé quién te va a tomar Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme Manda ruby, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Le caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quanto está mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma' Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me falta va a veras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me falta va a veras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me falta va a veras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me falta va a veras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que yo te encuida